Servicios como la telefonía fija y celular, internet fijo y móvil, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre, hacen parte fundamental del ecosistema de Vive Digital. Hoy en día, más colombianos acceden a estos servicios. En el país tenemos 21 computadores por persona y 26 terminales por habitante. Además se venden los computadores más baratos de América Latina. Con esta masificación de internet, cerca de un millón de hogares de estratos 1 y 2 se benefician de los subsidios a internet otorgados por el gobierno nacional a través del Ministerio TIC. Igualmente, en las instituciones educativas públicas de bajos recursos, cerca de 6 millones de niños tendrán computadores o tabletas en sus aulas luego de una subasta electrónica sin precedentes que le permitió al Ministerio TIC comprar más de 320 mil equipos portátiles y 53 mil tabletas. Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano.